vamos a preparar un delicioso chicharrón en salsa roja para eso voy a ocupar chicharrón de esta manera partido o si así lo puedes comprar ya partido está muy bien o puedes usar de este de carne también sólo lo trozas en pedazos chiquitos y listo voy a ocupar chile este chile california también voy a ocupar cuatro ajos y voy a ocupar tres chiles de árbol y si quiero que salga un poco más picosito pues yo le puedo poner más chile de árbol también voy a ocupar orégano voy a ocupar poquito consomé de pollo y poquita sal yo aquí tengo agua caliente en mi licuadora y aquí voy a poner mis chiles voy a poner mis ajos voy a poner mis chiles de árbol voy a poner mi chile california para que se remoje la agua que tiene mi licuadora está caliente a mí no me gusta cocer el chile ya que le quita el sabor pero ese es el gusto de cada quien yo en este momento tapó los dejo más o menos como unos 10 minutos remojando en agua caliente y después muelo aquí en esto orégano aquí en este chile se me olvidaba echarle una parte muy importante que es el orégano entonces lo puedes echar si quieres orégano pero también le puedes echar poquitos cominos eso es tú es a tu gusto yo le voy a echar orégano tapó dejo remojando 10 minutos acuérdense que esta agua está súper caliente para que mi chile se remoja y después yo pueda licuar aquí ya pasaron 10 minutos voy a moler mi chile de esta manera mi chile ya está molidito conservamos aquí en la lumbre yo voy a poner un sartén más o menos grandes ya que mi chicharrón va a ser un poco caldosito no va a estar tan aguado pero tampoco tan caldosito lo quiero así más o menos le pongo poquito aceite y pongo a calentar yo aquí tengo este aceite caliente voy a echar un pedacito de cebolla ahí está voy a echar un pedacito de cebolla para que tome sabor la cebolla el aceite perdón aquí tengo ya mi cebollita así tronada en el aceite en este momento yo agrego la salsa pongo mi sedazo y voy a poner mi salsa para colar para que no lleve nada de esos pellizitos ahí está yo meneo aquí para sacar todo el chile y ahorita les muestro cómo quedó y claro que sí como toda mujer mexicana ponemos un poco de agua en el vaso de la licuadora y lo que nos quedó le echamos al aquí para colar revolvemos para sacar toda el agua todo el caldito el chile y continuamos quien recuerda nuestras mamás cuando decía que le echaran un chorrito de agua para que se quitara todo lo que el chile que estaba en la licuadora para colarlo yo sí me acuerdo aquí tenemos nuestra salsa así queda nuestro chile para nuestro chicharrón vamos a dejar que hierva para que tome su delicioso sabor yo en este momento voy a agregar poquito consomé de pollo nada más el consomé de pollo le da mucho sabor a todas las comidas es por eso que yo casi en todas mis comidas verán que yo uso el consomé y el consomate y la sal de ajo y la pimienta son mis herramientas principales y por supuesto el orégano que da muy buen sabor también a todas las comidas pero no todas las comidas lo llevan claro aquí dejo que hierva mi chile como unos 7 minutos voy a dejar que hierva para que mi salsa esté cocida completamente mi chile mi salsa y luego continuamos como pueden ver mi salsa roja ya empieza a hervir ya tiene 5 minutos y como pueden ver ya puede tomar este color rojizo o negrizo más o menos lo vamos a dejar otros 5 minutos para que nuestra salsa roja se cocine perfectamente para echar el chicharrón aquí tenemos nuestra salsa roja lista para echar nuestro chicharrón yo ya la dejé hervir como unos de 10 a 11 minutos para que mi salsa se cociera muy bien perfectamente yo le voy a echar los trozos de chicharrón grande así de este tamaño yo los corté y le voy a echar también el chicharrón así yo tengo aquí chicharrón botanero y chicharrón de carne con cuerito así voy a echar mi chicharrón de esta manera revuelvo y así va quedando nuestro delicioso chicharrón en salsa roja yo lo voy a dejar que hierva unos 7 minutos para que el chicharrón se ablande y lo voy a probar de sal ya que la sal se la pongo al último porque recuerden que el chicharrón ya viene con sal y muchas de las veces está un poco saladito lo dejo que hierva unos de 5 a 7 minutos aquí está mi chicharrón listo yo dejé mi chicharrón que hierviera más o menos como unos de 10 minutos a 11 minutos para que el chicharrón se ablande y que se revuelve el sabor del chile y del chicharrón ya mi chicharrón ya está yo voy a apagar y voy a tapar y de esta manera queda nuestro delicioso chicharrón en salsa roja tú lo puedes acompañar con frijolitos con un arroz con un espagueti solo y si quieres hacer gorditas de chicharrón el chicharrón solo lo tienes que partir un poco más chiquito y hacer el mismo procedimiento con el chile es muy fácil solo chile ajo orégano y es todo para preparar tu salsa para tu chicharrón chicharrón en salsa roja aquí está delicioso como pueden ver riquísimo chicharrón en salsa roja